Hola que tal mis amigos muy buenas tardes sean bienvenidos hoy a otro nuevo video del fascinante lobo sonidero Bueno mis amigos pues ya venimos aquí en camino venimos a ver al buen estimado no me acuerdo su nombre pero ahorita les digo como se llama Ya venimos aquí con el buen Jorge que lo está haciendo para ahorita de acompañarnos No para no venir solos vale pues como tal es ir al domicilio de este chavo No no es cierto absurda ahorita vemos que onda sigan no se despeguen del video ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes pues ya estamos aquí en la casa de mi estimado mi nuevo amigo Víctor García Ahorita se los presento y les quiero presentar primero lo que son las bocinas porque ahorita pues vamos a Praticar rapidísimo con Víctor García sale que nos conocimos mediante lo que es por la venta de las bocinas Sale entonces pues bueno aquí les muestro unas tomas de las bocinas que vamos a adquirir ¡Gracias! 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 Ok mis amigos, pues ya me encuentro con mi amigazo Víctor García Hermano, preséntate para las cámaras del Lobo Sonidero ¿Cómo están amigos? Yo soy Víctor García, soy parte del grupo Yo Bulata Estamos aquí con mi amigazo, checando unas cocinas Selenium Que espero que sean de su agrado, son unos graves maravillosos Que espero le pueda sacar todo el jugo posible Ok mi estimado, pues bueno ya hicimos el trato que es a lo que venimos Saltar la lana aquí, sale y pues bueno de antemano yo te quería agradecer Ante mis cámaras y presencialmente pues como ya lo escuchaste Te agradezco mucho la confianza que tú me dejes entrar a tu casa Al contrario, bienvenido Gracias, gracias y que pues obviamente no sea la última vez que nos veamos Yo claro que estoy seguro que no ¿Va que va? Pues bueno invítalos a que se suscriban en mi buen Víctor Amigos ya saben que aquí pura música, pura pachanga, muy buen audio Este, síganos Van a ver que se lo van a pasar muy bien Va que va Me decías que tienes un sonido O un equipo Somos un grupo, un grupo musical y se llama John Bulata Estamos también para servirles Si por ahí nos ven, salúdennos, hola ¿Algún número de contacto? Claro que sí, 22, 24, 36, 13, 7, 9 Ahí estamos para servirles, John Bulata John Bulata, pues ahí está, pues igual A fortes son algunos videos, me los pueden mandar por mi WhatsApp Con mucho gusto Igual al ratito creo que si nos mandan unas fotitos en los videos Yo se los estaré pasando aquí en el video Para que vean que nosotros compartimos todo esto de la nazanera ¿Sale? Bueno mis amigos, pues voy a despedirme de mi buen amigo Víctor Y pues ahorita nos vemos Bueno mis amigos, pues ya nos encontramos en casita Ya estamos descansando Sale, ya nos vino a dejar el buen Jorge Saludos a buen Jorge, Bolívar Muchísimas gracias hermano por el favor que nos hiciste Sale, ya andamos ahí Estaremos disparando las cheves con el buen Jorge Bueno mis amigos, pues ya tenemos lo que son las bocinas Las famosas Selenium de 18 pulgadas La verdad es que Se miran unas bocinas muy padres Mucho mejor calidad de audio que las pide Yo ya las probé Ya las escuché en el MT2 Sale, entonces pues Si se viene un video muy muy padre Este fin de semana para ustedes Ya con la prueba del MT2 con las bocinas Y vamos a poner ahí un medio El MT2 Y un poquito de iluminación para que vean que tal se ve Y que tal se escucha ¿No? Esas bocinas en el MT2 La verdad es que si se escucha muy bien Gracias al buen Víctor García De verdad muchísimas gracias por la confianza que nos brindó Y pues Pues hasta ahí mis amigos Muchísimas gracias por haber visto el video Hasta el final De verdad Como siempre estoy muy agradecido con todos ustedes Gracias No se pierdan el siguiente video Mis amigos Suscríbanse Dejen su manita arriba No te pierdas este video Que se viene la prueba del MT2 Con bocina Selenium De 18 pulgadas Estaba yo indagando O investigando ahí en el En internet Son bocinas que también Bueno el modelo se parece a la JBL Pero bueno O sea esas son marcas Selenium Son italianas Entonces pues bueno Son muy parezales Muy buenas Entonces pues bueno No te pierdas El siguiente video Va que va La prueba del MT2 Con las nuevas bocinas Selenium De 18 pulgadas Salen mis amigos Muchísimas gracias por haber visto el video Compártanlo Y Suscríbanse Nos vemos hasta la próxima mis amigos Bye